con la diputada nacional Romina del Pla. Romina, ¿cómo te va? Te saludamos Noelia Barral-Girger y Gabriel Sued. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gabriel, Noelia, ¿cómo les va? Bien, buenas noches. Bueno, vos sos dirigente del Partido Obrero, sos integrante de un sector disidente, ¿no? Dentro de Setera. De todas formas, me imagino, acompañan esta medida de fuerza. Sí, por supuesto, desde la multicolor y de todas las direcciones de las seccionales y los sindicatos combativos, acompañamos este paro. De hecho, estamos haciendo un fuerte trabajo todo el día de hoy, porque recién se conoció anoche la convocatoria a este paro. Todo un trabajo el día de hoy para garantizar que sea un paro masivo, que sea realmente importante, porque entendemos que mañana, además de que se cumplen 17 años del asesinato de Carlos Fuentealba, venimos con un año que empezó con grandes luchas docentes en diversas provincias. De hecho, en la provincia de Neuquén, todas estas semanas hubo medidas de fuerza muy importantes. En Santa Fe, donde los docentes además están peleando contra el narcoestado de esa provincia y defendiendo la educación pública, también poniendo el cuerpo. Es muy importante que exista este paro nacional, que en realidad debería tener una continuidad en un plan de lucha, ¿no? En una continuidad para derrotar este plan de la motosierra de Miley, que luego se traslada rápidamente a los docentes provinciales. ¿Y qué se plantea en este paro? Bueno, en primer lugar, la restitución del Fondo de Incentivo Docente, que ha sido no solo anulado en forma completamente arbitraria, sino que este fin de semana terminó de conocerse que definitivamente redirigieron la partida del dinero del presupuesto 2023 que estaba destinada al pago del incentivo. Lo otro que estamos reclamando es que se termine con los recortes en materia de comedores, de infraestructura, todo ese recorte de fondos, los pocos fondos que ponía Nación para el funcionamiento de la educación pública a los niveles obligatorios, que han sido tremendamente recortados. Y esto tiene un impacto porque no solo también afecta a los programas socioeducativos y demás, sino que al pararse las obras, en un momento en el que está fluyendo parte de la matrícula de las escuelas privadas hacia las escuelas estatales, si ya había escuelas con dificultades de espacios, falta de aulas o directamente falta de escuelas en algunas zonas de distritos muy populosos, como por ejemplo La Matanza y tantos otros, bueno, al no estar ese financiamiento de las obras, empieza a dificultarse muchísimo poder aceptar esa matrícula o hacerla en condiciones al menos adecuadas y no rotando como está pasando en muchas escuelas, que los chicos van una semana sí, una semana no, porque no hay espacio suficiente. Entonces todo esto tiene un impacto, es el ajuste de mi ley, pero también cómo los gobernadores trasladan casi de inmediato ese ajuste a los salarios de las docentes provinciales y a las condiciones más generales, ¿no? en las provincias. Por eso también nos parece fundamental darle una continuidad a este plan de lucha que debería tener, digamos, nuevas convocatorias con asambleas y con actividades donde también sumemos a la comunidad educativa que está siendo tremendamente castigada, ¿no? En paralelo, Romina, en paralelo de esto que contabas y de lo que decís de alumnos que hasta ahora estudiaban en una escuela privada y cambian a una escuela pública, el gobierno hoy activó la inscripción para recibir los subsidios de aquellas familias que no llegan a pagar la cuota de la escuela privada. Es una situación realmente muy rara. ¿Cómo conviven el desfinanciamiento de la educación pública con la subvención doble? Porque son colegios que además ya reciben una subvención estatal para las familias que no llegan a pagar la cuota. Claro, mira, muy bien que menciones este punto, muy importante, porque justamente esa resolución que sacó el gobierno nacional planteando que subvencionan una porción de la cuota de las escuelas que tienen subvención estatal entre el 75% y el 100%, o sea que ya reciben para los salarios docentes entre el 75% y el 100% de financiamiento estatal, las familias tienen la posibilidad de pedir un porcentaje de ese incremento de la cuota. Ahora, lo primero que hay que decir es que ya las familias que no están pudiendo pagar las cuotas son muchísimas y no se resuelve esta situación con un subsidio parcial sobre esas cuotas que van creciendo a pasos agigantados. Entonces, este tema es importante porque las familias en realidad no están recibiendo un subsidio. El que está recibiendo este subsidio es una vez más la patronal de las escuelas privadas, que ya reciben ese subsidio previo y ahora recibirían esta nueva partida. Y vos sabés que hicimos las cuentas y prácticamente coinciden el monto que debería destinarse al pago del incentivo docente con el monto que se va a destinar con este subsidio a las patronales privadas, no a las familias, porque es a las patronales privadas. Ese pequeño monto ni siquiera va a evitar que una familia que ya hoy no puede pagar tenga que evitar trasladarse a la escuela pública. Entonces, es una orientación de financiar la escuela pública y financiar los negocios con la educación de un puñado de dueños de escuelas privadas. O sea que es una orientación que a la vez va destinada a fracasar, porque justamente el ajuste es tan grande que muchísimas familias no podrían ni siquiera con ese pequeño subsidio, si es que funcionara la página, que hoy nos dijeron que estuvo fallando enormemente, no resuelve la problemática. El paro de mañana es en los tres niveles, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Sí, y también en los institutos superiores de formación docente, que dependen de las provincias de Buenos Aires, todo lo que es la educación superior no universitaria. Así que yo creo que va a ser un paro muy importante, que si bien se conoció ayer a la noche, va a tener un gran acatamiento porque justamente los motivos sobran. Ahora también esto lo tenemos que acompañar con movilizaciones y sería muy importante también un paro general y darle una continuidad, porque no somos solo los docentes, son los estatales con los despidos masivos y con esta militarización brutal de algunos lugares de trabajo. Son los despidos que están creciendo también en el ámbito privado, es el recorte a los comedores, donde van a comer muchas de nuestras familias, muchos de nuestros alumnos. Es bueno, en fin, este plan motosierra al que hay que enfrentar y para derrotarlo necesitamos un plan de lucha a fondo, preparar un concepto que es un proceso de huelga general. Y quiero aprovechar tu doble condición, porque también sos diputada nacional, ¿qué pasa en el Congreso? ¿El Congreso podría tomar alguna de las decisiones que está reclamando hoy Cetera? Por ejemplo, reponer el FONID. Por supuesto, y lo debería hacer. Justamente uno de los planteos es que se convoque una sesión especial para que se traten los nueve proyectos que hay presentados para darle continuidad e incluso mejorar el FONID. Por ejemplo, nuestro proyecto plantea convertirlo en permanente y en remunerativo, o sea, que deje de ser una cifra en negro, que pase a ser parte del salario básico y que por lo tanto también puedan percibirlo los jubilados y jubiladas. Pero bueno, que sea el proyecto que se pueda consensuar. Ahora, los bloques que tienen las condiciones para convocar esta sesión no lo están haciendo. Hubo una convocatoria de Hacemos Coalición Federal que luego la levantaron negociando aspectos suponemos de la ley ómnibus. Pero otros bloques como Unión por la Patria podría estar convocando la sesión y tampoco hemos visto esa convocatoria. Nosotros como Frente de Izquierda no nos da el número de diputados para pedir la sesión, pero sí por supuesto nos comprometemos a estar presentes, nos comprometemos a votar el proyecto que se pueda consensuar para darle una continuidad al FONID. Yo creo que justamente en los bloques opositores hay mucha declaración, mucha manifestación de estar en contra de algunas cosas, pero luego no se sientan a resolver por ejemplo el rechazo al DNU 70, que es otro de los temas que están pendientes y que están atacando tantas áreas de la vida de las personas, especialmente la población trabajadora, jubilados, jubiladas, etcétera. Romina, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y cierro diciendo que a las 13 horas vamos a hacer un acto en la casa de la provincia de Neuquén en homenaje a nuestro compañero Carlos Fuente Alba Meñez. Perfecto, buenas noches.